Se mantienen las protestas a nivel nacional y la mañana de este lunes 20 de junio manifestantes radicalizaron las medidas de paralización en la parroquia Yuriquín en Santo Domingo de los Áchilas. Varios habitantes de las Pampas de la provincia de Cotopaxi se mantienen en este sitio en protesta contra el gobierno. Enfatizaron que no abandonarán la lucha hasta que todos los puntos establecidos sean cumplidos pues ya no quieren más diálogos sino acciones. ¿Cómo no va a aceptar asunto salud? ¿Cómo no va a aceptar asunto una rebaja moderada del combustible? ¿Cómo no va a aceptar asunto seguridad? Eso es lo que nos preocupa que el gobierno da oídos sordos. Entonces la comunidad se mantendrá pues nos mantendremos en estas condiciones mientras no haya oídos. Además mencionaron que continuarán en las calles en representación de los campesinos que según señalan son los más afectados con el constante incremento de los costos mientras que los productos que salen del campo no son bien remunerados. Los campesinos somos más afectados porque nuestra producción es casi regalada y no nos alcanza. ¿Por qué no tenemos que hacer estos paros para que ojalá el dichoso presidente nos escuche? Reiteraron que su lucha se mantendrá mientras no evidencien acciones por parte del gobierno pues señalan que están cansados de diálogos sin hechos. Estamos aquí para manifestar el malestar de las medidas del gobierno que no estamos conformes y vamos a estar aquí hasta que le dé la solución el presidente. Por favor que nos dé la solución, que derrogue las leyes que ha puesto y vamos a estar en la lucha hasta que nos haya respuestas. Ya no conversar ni nada sino las respuestas a las peticiones que hacemos el pueblo. Entre tanto lo que parecía que sería una manifestación pacífica se convirtió en cierre de vías. Los manifestantes cortaron árboles para impedir que las personas pudieran movilizarse. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para brindar acceso al sector y calmar la situación. En Ayuriquín los estudiantes retornaron a la virtualidad pues el lugar no presta las garantías para que los menores estudien de forma presencial, mientras que quienes estudian en Santo Domingo deben hacer transbordo para llegar a los establecimientos educativos.